Aquí estamos, yo no quiero grabar casi nada porque estaba buscando cosas, lo que hago siempre. No, 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 tranquilo, como que están todos acabados, tenía hambre. Ya he consumido mi parte de los nutrientes que he reunido mientras estabas en tu slumbo. Me también, perdón por eso. Nunca he conocido la bendición de una espada antes. Mano, si W Josh estuviera aquí le habrían encantado esas verduras. Estoy bastante contento de que no nos agradece con su irritante presencia. ¿Por qué lo haces tanto? Claro, tiene algunos problemas de ir, pero en general es bastante tranquilo. Hemos tenido nuestra ración. Pero estas son como visionas de lo que pasarás y no hacemos caso. ¿Cuál es el segundo? Pena. Pena. No de nuevo. Pena. 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 Bueno, vamos. Lo siento por haberte molestado otra vez, pero... Tienes que entenderlo. Cojo esto, que no me importa. Que apareció otra vez. O ya estaba, no sé. Bomba no está, ya lo vi. Entonces tengo que irme ya, porque no hay... Porque no hay nada. Pero antes aquí había visto una tele. Una tele 4K. Sí, mira, tele 4K, acá. A verla. Esta es la primera. Ahí está Stinger. Ese es el capítulo 3, cuando somos Stinger Flynn. Y aparece... El bomba no a nuestro lado. Mira. Yo te apuesto que ahí estamos nosotros. Vamos a entrar a nosotros por ahí. ¿Está abierto o no? De todas las maneras se ve. Oye, ¿por qué no está la torta? No tengo sin. No tengo más sin. Genial. Espera, ¿cómo había visto una tele 4K? Otra mega 4K. Otra mega 4K. Otra mega 4K. Por ahora no he visto ningún... Un coso para controlar a mis... A mi drone. O sea, para cambiarlo. Te lo juro. Mmm... ¿Qué habrá detrás de esa puerta? Porque aquí no hay nada. No se ve nada. No hay que ocurrirnos a... No hay que entrar a este lugar, ¿no? Hola, Bambam. ¿Dónde has estado? He estado esperando un tiempo. La siguiente pieza que necesitamos debería estar en la segunda estación. El sector de alimentación. El sector de alimentación. El sector de alimentación. El verde, ¿no? El verde. El verde. Yo quería ir en el alto al sector de comida. Creo que ahora es un buen momento para presentarnos. Lo que no hemos hecho hasta ahora. Sí. Soy Uthman. Soy Uthman. Uthman. Trapejé aquí antes de que todo se viniera abajo. Literal y figurativamente. Igual que Boboiblete, ¿no? No puedo imaginar la cosa que has visto aquí abajo. Mis compañeros de trabajo y yo deberíamos haber hablado antes. Tal vez todo se hubiera... Pero, de nuevo, mis compañeros de trabajo no eran realmente amigos en esos últimos meses. Así que habría... Hecho por un exato. ¿Eh? Alguna vez has tenido ese de miedo que de repente se volvían contra mí... Contra ti? De ser mi un tubo. De ser que mis amigos se volvían contra mí... Sería un eufemismo. De ser un eufemismo. Como eufóric brother. Eufro. E. Pero... Eufro. 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 E. Eufro. Y todavía confundido. Estamos aquí. Vamos a ir. Eh, mira, se lo lleva. O sea que para eso sirven las cicatrices en... En la espalda? Espera, salte. No, no, no. No me traigan a Junbo. No me traigan a Junbo. Cómo me agacho? Cómo me agacho? Ah, mira, va a comer verduras. No. Nooo, Junbo! Nooo, Junbo. Junbo, cómo ha dejado el supermercado? Repito. Última hora. Pobre Josh. Eso no fue cerrado la última vez que estuve aquí. No puede ser muy difícil abrirlo. Aunque no puede ser muy difícil abrirlo, verdad? Y muy difícil. Quédate con el Drone Bambam. Y tu Drone también quédate con Bambam. Ni me sigas, ok Drone? Ni me sigas. ¿Qué te dije? Ven aquí. Acá hay otra puerta. Cuidado que va por el Mr. Bruder. Cuidado. Abre el botón. Abre el botón. Abre el botón. Bueno, no hay sino que... Eso es lo que apareció en el tráiler. Nada, ¿se puede abrir? Abre. Ay. ¿Cómo se usa esa música? Mira esto, una corona. ¡La puerta! Y roba lo que es nuestro y luego te vas. Pero los humanos son todos iguales. ¡Ladrones! Bueno, no todos. Yo no, porque no sé. Puedes quedar tú con la corona. Eso no podré importarnos menos. Gracias. Igual no sé para qué quiero esa corona. Víter Giggle 8. ¿Qué me hablas? ¿Este? ¿Este? ¿Este no? ¿Por qué no tiene cabeza? ¿Este tampoco? ¿Cómo siguen vivos si este no tiene cuerpo? ¿Este no tiene cuerpo? ¿Solvente tiene la cabeza? A lo mejor están la cabeza de ese, ¿no? No, no combinan con los colores. ¿Qué pasa si hubiera venido antes aquí? Bueno. ¡Muchas X! ¡Muchas X! ¡Muchas X! ¿Este está mal? ¡Aquí! ¡Sí, mira! ¡Aquí! ¡Aquí, Drone! ¿Puedes cargar más rápido, Drone? ¡Ahí, mira! ¡Aquí, Drone! ¡Ya! ¡Vamos! ¡No llega! Debería haber una X acá, ¿no? ¡Se la junto o me muero! ¡Me muero! ¡Yo sé todo! ¡Soy súper inteligente! ¡Después abrir un caminito por aquí! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Vamos, Drone! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¿Hay una X ahí? ¡No! ¿Y el otro lado? ¡Sí! ¡Entonces! ¿Aquí debería haber una... ¿Y eso? ¡Un ataque a la X aquí mientras! ¡Ah! ¡Un gorro! Pensé que era otro BSS ¿Y ahora? ¡Sí! ¡Aquí, Drone! ¡Aquí! ¡Y después aquí! ¡Ya, chocó! ¡Lo escuché! ¡Y acá, Drone! ¡Acá! ¡Eh! Mira aquí ¡Ahora ven! ¡Aquí, no! ¡Porque esta X no la usamos! ¡Al vez de una X acá aparece una cruz! ¡Aquí cuando la cruzas! ¡Sí! ¿Y ahora? ¿Aquí el botón? ¿Que está acá? ¡Demonios! ¡No llega! ¡Llegó! ¡Listos están todos activados! ¡Listo! ¡Vámonos, Drone! ¡Vámonos, Drone! ¡Vámonos, Drone! ¡Vámonos, Drone! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Droncito mío! ¡Practic, Zafeti, Oak! ¿Porque sale Oak? ¡Shamataki, Samataki! Bueno, ahora que hice esto seguramente esa puerta me va a hacer para abrir esa ¡Limones! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Limones! ¿Qué? ¿Otra puerta? ¡No parece que... ¿Cómo que hay? ¿Qué? ¿Ya está? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya! ¡Si! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Entonces! ¡Aquí hay que ponerle la... la acá! Y era un puntito acá y un puntito acá ¡Como acá! Ahora sí Antes de grabar la pieza de elevador hay algo que tengo que hacer primero. Tengo que enviar a este impostor a alguien muy cerca de mí. Haz los honores. Debería haber quedado muy soledad, pero le traje un nuevo amigo. ¿Quién? ¿Nap-Nap? Esperamos. Si no es Nap-Nap... ¡Nap-Nap! ¿No es Nap-Nap? ¿Cómo que no? Vamos. ¡Nap-Nap vuelve aquí! ¡Vuelve! Aquí. ¿Por qué todos son más rápidos que yo? Porque en la vida real soy más rápido que Bambam. Nadie me persigue, ¿no? Son igual las músicas de él. ¡No! 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 ¡Mira! ¡Ay no! ¡A atraparte! Acá hay algo, ¿no? Wanted ¿Quién es este? Es la música La música del trailer del 4, ¿no? Ahora voy Ahora voy, babá Es que había visto algo muy curioso ¿Qué pasa si dejo la música a correr? Realmente va a pasar igual que en el 3, ¿no? He intentado fijarte a ti tantas veces, pero solo eres no fijable ¡Claro es suficiente! ¡No! ¡No lo mató! ¡No! ¡Guabá! ¡No! ¡No lo mató! ¡No! ¡No! ¡No lo mató! ¡No lo mató! El núcleo bajó Yo puedo controlarlo Yo sé que puedo Tengo algunas cosas que necesito hacer aquí ¿Vas a volver sin mí? ¿Esta puerta? La puerta de elevador debe estar aquí en algún lugar Esa puerta va a tener algo misterioso Otra vez tengo que pasar por el parkour Espero no caerme A ver qué hay abajo Genial, no hay nada Pero esos saltos no los hace ninguna persona normal Ni una persona que va a acabar por hacer esos saltos Bueno ¿Quién habrá sido? Entonces, ¿Quién es más grande que...? ¿Cuál es el personaje más grande de... De todo Garteroff Nadie me va siguiendo, ¿no? Ningún monstruo Nada Estos son todos No me digas que ese era Solfuse Solfuse Te quedaste sin amigos ¿Qué haces ese sonido? Como que se está saqueando mucho de mí, ¿no? ¿Un jumpscare de este? ¿Jumpscare? ¿Un jumpscare? ¿Hay un jumpscare? Oye, pero está donde te le largo Oye, pero que menos es el que estaba aquí Uno de estos es Tarta y uno de estos dos Bueno, hay que vernos ¿No está de nuevo... ¿Jumbo Josh? No, las verduras siguen ahí Las verduras se van a podrir Hola Tengo que ir a Houston Sector Reset Reset Bueno Bueno, chicos Eh... 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 Literal Acá va a volver El otro acaba de desaparecer Ahí viene Nos va a golpear Pensé que nos iban a golpear Bueno, aquí es Aquí es Sí, aquí es Ah, ahora el bufón es en nuestra No, hay una pared invisible que te impide Imagínate Te caes Y no tienes escapatoria, ¿no? Ah, no Oye, pero ¿qué habrá ahí? Otra vez me estoy rompiendo las patas Las piernas Tengo que ir a dejar la parte Este es lo que aparece en el trailer No sé cuál aparece Pero parece que aparece este Porque está como... Como de volada, ¿no? Cherif Cherif Te extraño Cherif, Cherif Ferif Ferif, Ferif, Ferif Y antes me había visto Cómo pasarme Garciano Fanban Cuatro Por si acaso Y también Y también estoy viendo Cómo pasarme Garciano Fanban 6 Pero unas partes No más Unas partecitas ¿No? ¿Cierto? O si no Ustedes saben que yo soy terriblemente noob Hablar con la reina Sería Hablar con la reina, ¿no? Hablar con la reina Ay Ay, medio nipo Hablar con la reina Es un poco raro Hablar Hablar con la reina Hablar con la reina No hablar con la reina Es extraño, ¿no? Ay, ya me estoy cansado La verdad que había encontrado Dos VHS, ¿no? O si no O eran Eran Uno o dos Mmm 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 Había recogido una ¿O qué? Mmm 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 Qué raro Pensé que había cogido dos, ¿no? No me digas que puse dos veces la y por eso me salía No tiene cinta para reproducir Es que alguna vez la gente puede ser tonta Terriblemente tonta ¿Qué? Oh, son todo lo más Se, ¿qué? No me digas que puse ¿Qué? 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 ¿Sure? ¿Tú? Hola, vamos a conocer mi voz, ¡al fin! ¿Longa? ¿Qué es, Longanesa? Hola, perdón. Hola. Bueno, más de mis amigos han llegado. ¿Qué amigos? Si no tengo amigos en este juego. Lo único que quieren es hacerme perder el tiempo. No me dejas que otra vez voy con alguien que se cubierta en un demonio. Bueno, últimamente yo solamente vi las partes del 4. No me espalí tanto, solamente vi todos los puzzles. Solamente escribí todos los puzzles. ¿Se podrá ver? Primera entrada a los archivos de Toaster. Donde se da toda la información recopilada sobre... ¿Sobre qué? El criminal número uno, el caracol, fue capturado cerca de las juegas alimentarias del reino mientras yo estaba de... Ah, claro. El caracol fue capturado mientras hidrataba en su caja. Y se quedó en su corazón. ¿Ya permaneció escondido desde entonces? Inicialmente se pensó que era una casca de caracol. Hasta que se quise un llanto silencioso. Pero bien, pero si está rápido puede romper el vidrio, ¿no? La razón de esta extrema angustia aún no ha sido determinada. Pero tengo una teoría. Este criminal no es de por aquí. Así que es posible que este ambiente hostil... ...estranjero... ...se lo que está causando. Más actualizaciones pronto. ¿Cómo que más? ¡Bambalina! Cielo, es a la perfección. El criminal número dos, el profesor, fue capturado cerca del profesor que baja del tercer piso. Donde un humano... ¿Ya? A diferencia del caracol. Cuando la profesora era extremadamente intercediendo a un alumno ausente de su clase. Con la razón por la que está aquí abajo. Se recitaron numerosos intentos fallidos de escapar. Pero parece que finalmente se ha rendido. Numerosos objetos fueron introducidos en un intento de calmarla. Con un solo exceso de bolos. ¿Qué padece el áfito? El trabajo de... Repitiendo la frase. No puedo llegar tarde a la escuela. Verdaderamente un caso... No, no, no. ¿Y un boyage? Vamos a ver la historia de este. Esta es la tercera entrada a los archivos de Toadster. Números tres y cuatro. Los pájaros fueron capturados al ser atraídos a sus celdas de detención. A todos. Y se rompen su repentina y anunciada por su zona de... Me tomó por sorpresa. Pero ahora están a salvo. Ya. Mientras me mantuve a distancia de su celdas. Y también parece que estaban franticamente buscando algo. ¡A su hijo! Está buscando a su hijo. Y de la confesión ha permanecido completamente quietos. Creo que pueden estar trompados a engañarme para ver... Para que entre. No voy a caer en eso. 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 Cuarta entrada de los archivos de Toadster. El criminal número uno. El gordinador. Ah, bueno. Veí un bollón de lo que vemos ahí. En el sector de la alimentación por su servidor. Bueno. Esa trampa me gustó. Me hubiera gustado escuchar cómo me atrapó a mí, ¿no? Aunque ya sabemos. ¿Y acá? Hablaría alguien. ¿Quién más ha aparecido en... Ya sé quién falta. Nadie la faltaría, ¿no? Pero no puedo riscar mi salud. Para ayudar a todos los amigos que me han ido mal. Más actualizaciones pronto. ¿Y esta? No. Ah, no, no, no. He perdido mi tiempo en todo eso. En todo eso que no merece ni la pena. Bueno, ahora vamos a buscar la última parte. Espero que el bufón no aparezca. No creo que aparezca porque... El cherry and the ante le dio un madrazo que... Ustedes no vienen, pero ya la vi. Le dio un madrazo que no se lo va a olvidar en su vida. Genial, ¿no? Bueno. El sector que falta... Ya hemos sido el de ventilación, el de la alimentación, el sector de alimentación. Y el exploit ejercicio sector, que es el morado. Morado como Bitter Giggle. Como el bufón. Es que Bitter Giggle es raro. Bitter Giggle. No sé. Bueno. Acá esperan. Ahora voy solo. Me siento muy solo. El sector de ventilación... Este fuimos primero. Entonces, después del sector de alimentación... Y después de ese, el morado, ¿no? Que el morado no lo he visto. Ok. Este es el sector de alimentación. Yo sé por qué no paro ahí, ¿ok? De acuerdo. Bueno, si es que no me... Aquí. A este no hemos ido. Ya. Eh. Cognitive, Physical, Comunicación. Bueno, vamos a... A verlo, ¿no? ¿Y esto? Mira, platos. Eh. Baño. Un retorate. Ah. Estos son como las diferentes salas, ¿no? El salón. Tres juegos y dos rondas. ¿Eh? Aquí. ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué? Algo en algún lugar puede haber cambiado. No me di. Tres minutos sin cuenta. Pero si ni siquiera me di cuenta de que... Las cajas. Las cajas están movidas del lugar, ¿no? Antes... Antes... Antes de la orilla había algo, pero... Esta es, ¿no? De las cajas. Este es de eso. Dime que sí. Vamos. ¿Esto es de... ¿De que nos rendimos o...? Ay. ¿De que nos rendimos o qué...? Rojo. Esto estaba... Esto estaba como estaba. Ahí no había nada, ¿cierto? ¿No? No sé qué cambió. No sé. De verdad, no sé qué cambió. Los cajas... Es imposible que cambien otra vez. ¿No? Si no lo acierto, soy malísimo. Imagínate... ¿Otra vez? Ah, claro. Tienen que ser como las vimos antes. No como las vimos por última vez. Bueno, ahora que no se puso, tengo que ver, ¿no? Cuatro manzanas rojas. Las cajas todavía siguen así. A ver, aquí no hay nada. Acá hay tenedores de todo eso. Aquí hay una nota. Aquí hay cositas. Bueno, ya lo tengo todo memorizado. Sí. Bueno, aunque fue cortito, pero bueno. Vamos. Eso no cambia. Espera. Tengo que ver primero si haya otra cosa más cambiada, ¿no? No, entonces... Oye, pero ¿por qué todo el rato cambia el de las cajas? Esta es la tercera vez que toca el de las cajas. Oye, pero... Es imposible que todo el rato sea las cajas, ¿no? Aunque sea esto del sol, el sillón, el baño. Mira, acá, acá sigue igual, a ver, aquí. Aquí, aquí sigue igual. Aquí. Uh, ahora no encuentro la diferencia. Esta no. Esto, antes... Ay, es que... Ay, es que no sé. ¿Será el salón? ¿Sí pierdo? No. No, es que... Me va a salir un dios. No, por favor, no. Bueno. Cuatro, ¿cierto? Acá no hay nada. Acá hay dos de esos. Aquí está eso. Aquí están todas las cajas. Así. Acá hay platos y tenedores. Acá hay árbol. Esto aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete hay ahí. Acá hay dos. Siete y dos. Siete y dos, siete y dos, siete y dos. Ok. Siete y dos, siete y dos, siete y dos. Siete y dos, siete y dos, siete y dos. Siete y dos, siete y dos. Como tengo que memorizar las flores, me muero. Los platos. Los platos no están. Ah, claro. En este, ¿no? Sí. Porque los platos. No estaban los platos. Vamos. Pensé que cuando perdí me iba a salir un jumpscare. Ay, por qué parte. Espero que no salga algo bien. Esto sigue igual. Es que como que tengo... Creo que me han morido. Las cajas. ¿No? Ah, sí. Que solo tengo que memorizar otro... Esto no ha cambiado, no. En ningún momento ha cambiado. Ni eso, ni el baño. Pero es que yo me tengo todo memorizado. Hay platos ya. Y las cajas están así, ¿ok? Empiezo. Empiezo ya que... Tengo que poner primero esto. Esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos. Entonces son las cajas, ¿no? Es como... De último quedan, ¿no? Entonces... ¿Las cajas? No, pero... No sé qué cambia. Bueno, por lo menos... A lo mejor no dura una hora como todos los videos que he estado grabando. Las dos cajas así. Estas cajas son así. Es que... Aquí está todo esto. Aquí no hay nada. Acá está esto. Acá hay un señón y acá no hay nada cambiado. A lo mejor me tendría que haber dado cuenta más en el baño. En estas cosas. En todo lo que está acá, maldita sea. Después voy a jugar al sal, ¿no? Bueno. Ya. Ya. No. No, 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 no. No, 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 no. Cinco pájaros y tres nubes. Cinco pájaros y tres nubes. Cinco pájaros y tres nubes. Cinco pájaros y tres nubes terriblemente. Terriblemente admirable. Como no adivinan, me voy a morir. Si tuviéramos menú, un pack, no sé. Al fin. Es que si no me hubiera matado, si no hubiera encontrado el baño. Y esto nunca ha cambiado, siempre ha cambiado esto, esto. Dos cosas han cambiado. Hay tres cosas aquí. Tres nubes y cinco pájaros. Tres nubes y cinco pájaros. Las cajas otra vez. Oye, en ningún momento he tocado esto. Eso. Vamos. Espero que lo morí. Bueno, ahora. Bueno, terminé. Cognitive, physical, terminé. Se busca el bufón. Se buscan todos los personajes. Ya. Esta parte sí la vi. Aparece uno y tienes que ir a darle a los que están aquí. Ya, bueno. Eso lo sé. Este es el Cognitive. ¿Y cuál es el de la comunicación? Ya, tengo que esperar. A que él venga, ¿no? Tampoco corre tan rápido. ¿Pero es en serio? ¿Pero es en serio? No, no. ¿Pero es en serio? Sí. No, 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 no. Es que yo pensé que cuando hacía eso iba a correr, pero no. A ver, me persigue, pues. Ahora ya no, ahora ya no. Ahora no me persigue, solamente corre. Camina. Camina, mejor dicho, camina. A lo rojo, a lo rojo. No, tenías que venir aquí. Vamos, vamos. ¿Qué? Pero no, si estás aquí al lado. Vamos, vamos. Si no aparece ninguna de esas dos lados, tengo que poner. En cualquier lado, en cualquier lado. Oh, no. ¿Cómo que? Oh, no. que no entonces vengo aquí pero no puedo ser tan callado pero es que me confundo por favor 1, 2, 3, 4 ¿dijo eso? que extraño listo listo me aburrido de pelea me falta el de comunicación no tengo la llave vamos espero que no pase nada o sea nada más de malo aquí hay un botón no lo sé 1, 2, 4, 5, 6 me faltan 2 una está aquí y la otra está ahí está mira la vi está la vi le vi en el banco o sea que el equipo en serie era pequeñita o sea que siempre había querido ser reina 2 entonces abre esa puerta porque esa puerta se abrió sí listo ahora que tuve la azul mira el dinosaurio todavía así es cosa de comunicación ahora me voy ¿no? no no me cerré la puerta entonces ¿quién soy yo para quejarme? ¿qué? pero muchos de los humanos nunca parecen entenderlo nada más se nega a mí sean sean maneguro pobre pobre no va a ser 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 ruida la reina no no they cited some end of the world scenario where whatever's in the queen's how just escapes if I make her laugh but I am not fine it I was distraught and I no entera Es la ser el último bromista Una y otra vez Me di cuenta de algo Soy el bromista supremo No hay quien eres ¿Qué dice el monstruo? ¿Qué diferencia de ti? Mi camino para los perros de mi familia Aclaro, a tu familia la que... ¡Ah, se reiré! ¡Va a ser reiré la reina! ¡Sheriff! ¡Sheriff! ¡No! Espero que el Sheriff la deten Mira, hay un botón ahí ¡Vamos! ¡Soy mágico! ¡Soy mágico! ¡Desaparezco! ¡M! ¡Up! ¡No! ¡No! ¿Y el dinosaurio? Tengo que volver Tengo que volver Algo le... Algo malo le va a pasar a la reina Si no... Si no ayudo Algo malo le va a pasar Vamos, vamos Tengo que ir rápido Tengo que ir Tengo que ir así no muero Porque... Es que si no voy Me muero Voy a ir porque si no me muero ¿Ok? ¿En serio? ¡Morre un rato! ¡Sheriff! 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 Pero... Llegué a tiempo porque el bufón no puede llegar tan rápido, ¿sí? No me digas que se pone el dinosaurio, el dinosaurio. Grito así y fue corriendo con su máxima fuerza. Hasta aquí, pero se lo está chocando, yo creo. Yo creo que puedo llegar a tiempo. Yo creo que puedo llegar a tiempo. Yo creo que puedo llegar a tiempo. No. Sheriff. ¡No! ¡Sheriff! No. No, esto no puede ser posible. Sheriff. Sheriff, despierta. Sheriff. Sheriff. No. Sheriff acaba de morir. No. 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 ¿Cómo llegaron tan rápido? No. 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 Esto termina aquí. Esto termina aquí. Esto termina aquí. No. 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 ¡Pero no te lo insulto! ¡Aregla esto! ¡Cheris! 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 ¿Por qué llegaste tan rápido? Pero ahora mismo, tenemos que escapar esta toda la flora de cualquier lugar. ¡Cheris! ¡Pero tú estabas ahí tomando la siesta! ¡Cheris! ¡Déjame ir a mi... ¡Cheris! 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 ¡Viene el bufón! ¡Cheris! ¡Viene el bufón ahí! ¡Cheris! 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 ¡Estamos a caldado! ¡No puedes hacer esto! ¡Cheris! 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 Llegaste tarde y después hiciste que el bufón me muera y tú te vas y como si nada ni siquiera le podrías haber tirado desde lejos o le hubieras dicho a Queen Boncelia que pare, que no, porque mira lo que has hecho como dijo Queen Boncelia, en serio conocimos a Queen Boncelia en este capítulo ya va a morir y conocimos a Baby en fila, así tomando el brazo y eso y muere en el mismo capítulo, bueno no murió pero ahora sé que le pasó pero cuando yo fui no había nadie y ahora que no me digas que quisiste, no me digas que quisiste liberar a todos, a todos los criminales que no son criminales, que si son criminales pero que no son criminales y no preferías haber salvado a la reina, gracias por jugar, agrega la secuela a tu lista, agrega la secuela a tu lista bueno yo ya tengo el swing, ahora me voy directo al swing, es que estas cosas no pueden salir peor bueno eso fue todo y voy a celebrar poniendo todo en alto listo, listo, ay cuanta luz, todo en alto eh, todo en alto listo, primero ayer akem akam a a